Todos vivimos la emoción del fútbol. Desde las sonrisas que nacen con los triunfos, hasta los nervios que se calman con un abrazo. Las gargantas que se secan de tanto gritar. Y las manos que se hacen amigas, aunque no se conozcan. Porque en el campo de juego, se hace la historia que vivimos todos con la misma pasión. En el Banco Popular, creemos en el trabajo en equipo y apoyamos el deporte que une a nuestro país. Somos una sola afición. Vivamos juntos el torneo de invierno. ¡Gracias!